Música Lo primero que iba a hacer era buscar si de ahí no tiene un filtrito esto por ahí Pero no, porque este video tiene que ver con aceptación Así que voy a ser concreta, tampoco quiero hacer un video muy largo Y porque más bien quiero irlos informando poco a poco por medio de mis historias Pero bueno, hace 10 años los que me vieron pasar de donde está Elisa, de niñas mal A de repente un pequeño cambio en esperanza del corazón Sabrán que yo me puse implantes de senos, lo cual no me arrepiento para nada Me encantaron, me dieron muchísima seguridad Mucho más por el medio en el que yo me muevo, en el medio que me desenvuelvo Y también lo pueden ver todos ustedes, o sea, con las redes sociales Como siempre tenemos esta imagen de ser perfectas, de vernos bien De lo que es femenino, de lo que está bien, de lo que está mal De que todos nos queremos ver iguales Y bueno, pasé por este procedimiento, el cual en su momento era lo que tenía que hacer Y no estoy en contra de los procesos que cada quien tenga que vivir Pero después de 10 años, de muchísimo trabajo interno que he hecho He decidido que me los voy a quitar La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más bien más pequeñas O quitarmelos por completo Pero estuve investigando mucho Y hay algo que se llama Breast Implant Illness Que también es lo que les digo, les voy a estar informando Tienen muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo A nuestras hormonas Hay muchos síntomas que voy a poner más adelante en mis historias Y decidí que me las voy a quitar Y la verdad es que siempre creo que pasa El universo te va poniendo como piezas Y llegué a las mejores manos de estar buscando, de estar pensándolo Conocí al doctor David Rankin En Aqua Plastic Surgery Aquí en Miami, en Júpiter Y la verdad es que Este doctor me dio muchísima seguridad Porque ella solamente se dedica a quitar los explantes Él ya no pone Después de que también estuve hablando Con este ángel que es parte de su equipo D Ella me contó su historia Me dio la valentía que necesitaba Para terminar de tomar la decisión Tuvo toda la paciencia Contestó todas mis preguntas La verdad es que Creo que todo se empezó a acomodar Y lo tomé como Un mensaje del universo De decirme Es momento de hacerlo ahorita Creo que estoy lista Creo que después de además Toda esta pandemia Que he podido hacer extra trabajo interno Que he vivido muchos procesos Y creo que tengo muchos de los síntomas Que tiene Porque además con los años Se van empeorando Lo de los implantes Entonces Bueno Ustedes son como mi segunda familia Se los quería compartir Digo Igual es como algo que iba a ser Un poco obvio Entonces Bueno Estoy lista Para las críticas Y para las palabras de diario Adiós 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 Adiós